Bueno, sin duda ha habido muchísima responsabilidad en este caso, muchas irresponsabilidades también de distintas personas y bueno, como dice el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, hay que tratar de ser respetuosos con las investigaciones y bueno, tratar de no caer también en las especulaciones porque hay muchas cosas que se dicen y muchos indicadores que todavía no son oficiales y que no podemos llegar a una conclusión. Lo que sí sabemos es que la pareja de Jordi Reina del futbolista terminó sus cuatro años de relación el día en que el Perú clasificó al Mundial. La madre de esta joven ha asegurado que el futbolista ya andaba en malas puntas. Se ha visto envuelta en un escándalo del que aseguran no tuvo nada que ver. La madre de Valeria Rollero, la guapa joven que fue pareja de Jordi Reina durante varios años, señala que el único pecado de su hija fue enamorarse perdidamente del futbolista. Su único error de ella es haberlo querido a ese chiquito, ¿no? Ella más bien lo ha ayudado en todo el tiempo porque él andaba en malas juntas. Sin embargo, tras cuatro años de noviazgo, el amor se terminó el día que Perú regresó al Mundial después de 36 años. Ella también ya había terminado con él el día del partido. Se fue solo a celebrar, o sea, él estaba con la cabeza caliente. Acá los vemos juntos y enamorados, vaciando su romance por todo el mundo. Ahora Valeria estaría devastada por esta situación, pues jamás ha estado involucrada en ningún tipo de problema. Ella es una víctima, es una niña escasa. Mira, ella no va a discotecas, ella no va a fiestas, ella no sale. El fin de una relación que ahora se ve marcado por la muerte de una joven voleibolista. Bueno, ahora vamos a ir con lo anunciado con detalle después de esta infernal balacera que se registró en pleno corazón de San Isidro, a la altura de la avenida Aramburú, ranqueados delincuentes vinculados al temido barrio Quine. Fueron los que asaltaron a unos cambistas en Miraflores y se llevaron más de 20 mil dólares. El policía de la moto solo a balazos logran reducirlo. Siéntelo, siéntelo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué nombre? Efectivamente.